Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les voy a contar algo que le pasó a Férez, venga. Resulta que lo invitamos a salir y se cayó. Pero la caída no fue por nuestra culpa, ya que él mismo se lo buscó y no les estoy mintiendo. Tienen que ver cómo se cayó, no tenemos el video exactamente, pero... Tenemos un video similar. Fuimos a jugar pádel y él saltó la malla. Ni siquiera habíamos comenzado a jugar. Lo admito, cuando se cayó nos reímos muchísimo. Es que es verdad, súper innecesario. Cuando nos dijo que le dolía mucho nos preocupamos. Y el doctor dijo que era una lesión fuerte y le pusieron un yeso. Así que como no puede hacer nada, se la pasa todo el día aquí en la casa, no puede ir a natación. Vamos a hacer un 24 horas diciéndole que sí a todo lo que nos pida. ¿Qué más le puede pedir a la vida? La verdad es que me arrepiento muchísimo. Salté de una manera demasiado tonta. Lo único bueno es que tengo 24 horas diciéndome sí a todo. Y lo primero que quiero pedir es que me hagas un dulce. Ok, sí. Faltan muchos ingredientes. Así que yo los voy a ir a comprar y nos vemos en un rato. Ferez aprovechó que mamá estaba trabajando para pedir un pastel y que no nos regañe. Cuando Jamito trajo los materiales, pusimos manos a la obra. Ahora ya todo está preparado, está listo. Ferez no va a hacer una porción tan grande, pero va a ser suficiente. Se me olvidó traer los materiales, pásamelo. No, dale tú. ¿En serio? Ferez no quería hacer nada. Tuve que yo pararme a buscar los materiales. Ok, ahorita sí. Comenzamos. Lo primero que hay que hacer es mezclar la mantequilla. Ojalá, pero faltó la harina. Es verdad, pero la harina va después, no pasa nada. Como ya sabiendo la mantequilla, estoy poniéndole azúcar. Como no es tan grande, solamente dos huevos. Uno. Y dos. Yo busqué la harina en el que hay 250 gramos y hay que colocarla por parte. Un poquito de harina, un poquito de leche. Y así. En ese momento, sí, Ferez decidió ayudarme. Eso, Ferez, hasta que por fin te va haciendo algo. Era hora. Jamito, ¿qué vas a estar hablando tú si te vas a estar haciendo nada? Obviamente sí, yo fui el que compré los materiales que más quieres. Ya se dan cuenta por qué decidí que el molde sea circular. Así fue como quedó, hay que meterla al horno. Ok, mientras está lista la torta, vamos a jugar Monopoly. Pero va a ser un Monopoly totalmente diferente, ya que va a ser un Monopoly lleno y full de retos. Ferez quiere ser el carro, entonces va a ser el carro. En realidad no quiero utilizarlo. ¿Por qué? Porque es tan malo de un brazo. No siempre toca retos. Puedes caer en una casilla que sea libre. Bueno, mientras vamos jugando, van entendiendo. Yo creo que es de mayor o menor. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Sí! Ahora, tres. Uno, dos, tres. Cucharadas de ajo. Mira, no trituré los ajos, los trituras tú cuando los mastiques. Pero no me los puedo tragar y ya, o sea. No, no. O sea, si yo mastico esto, voy a dar por lo menos dos años y puedo hablar porque nadie me va a contar el olor de la boca. Dale, 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 mastícalo. A ver, muéstralo. El olor del aliento cuando uno mastica ajo es horrible. Y a mí todo lo aprovecho para molestarnos. ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué dice? Cucharada de mostaza. Ok, conociendo a Honey, que ella es mi hermano y todo, lo respeto mucho, pero es demasiado tramposo en la vida. Así que nada, yo soy el que le voy a colocar la mostaza y voy a hacer que se la coma así o así. Tramposo en qué. Un poquito, va a ser un poquito nada más. Ay, la jamita. ¡Jambita, ya! Yo he quedado con este para que vean la cantidad de más cerca. Es demasiado, o sea, miren la cantidad. Abusaste. De verdad que es mucho, así que nada, aprovecha y disfrútate de esto. ¡No! No puede ser, se lo tragó. ¡Qué asco! Dale, pues. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué? Tienes que contarnos una verdad. Algo que no sepamos. ¿Qué no nos hayas dicho nunca? Nada. Nada. No, que nada. No. Todos tenemos algo oculto en esta vida. No, pues ya. No. Cuéntanos tus secretos. Piensa, piensa en algo, piensa. 10 segundos más tarde. No se vayan a molestar. Ajá. Pero abre, apunta. Dale, abre. Ya, ya pasó. Y es que el rayón que tenía la camioneta. Ok. Se lo hice yo. ¿Cómo se lo hiciste? Cuando intenté sacarla de la estacionada. Gente, no sabíamos a quién echarle la culpa del rayón de la camioneta y resulta que fue él. Sí, pero a mí no me da nada de risa. A mí sí me da risa. Está bueno, está buena esa confesión. Ya no tengo serpestisismo. ¿Por qué número le quedas a mi? Sí. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sube una selfie. ¡Gracias! Es una historia, no sé, lo que tú quieras. Lo que sea. Dale. Ya, quedó. Esa es la que tienes que publicar. Listo. Necesito que vean esto. ¿Sí se ve? ¿Dónde la vas a publicar? En tu cuenta, ¿verdad? En mi cuenta de Instagram, que por cierto, no está de más que me sigan porque estoy pasando ya bastante pena de por sí. Ah, esta es tu usuario de Instagram. Ok, dale, pues, pública la sí. ¡No! Vamos a ver qué toca. Uno. ¡Fortuna! A ver. Ajá, dice que le voy a poner el reto que yo quiero en la persona que está detrás de mí. ¿Por qué? ¿Qué serías? Tú. Ah, bueno, yo me sano. Tú puedes elegir el reto que yo quiera de todo el cuadro. Y el que elijo es que te comas un huevo crudo. Me parece súper bien. No, no, yo no sé. Se cancela el huevo, ¿no? Se cancela, pero ¿por qué? Fer, eso eres un aburrido. Si nos estamos divirtiendo. Ay, no, me da igual, Janine. Si veo que se cancela el juego, se cancela. Son 24 horas diciéndome que sí. Ya esto salió del horno. Y mientras se enfrío, vamos a preparar un merengue. Vamos a necesitar 150 gramos de clara de huevo. Y para separar la clara de huevo, ya utilizamos una botella. Así. Esperemos que salga. Eso. Salió. Esto ya está pareciendo un tutorial. Pero bueno, ponemos esos 150 gramos de clara de huevo con 300 gramos de azúcar en baño María. Eso hay que mezclarlo sin parar. Y la olla no puede estar en contacto con el agua. Ya no hay humo de azúcar, así que ponemos la mezcla en la batidora. Y eso hay que batirlo hasta que la mezcla se enfríe. Les cuento que este merengue se hace súper rápido y queda buenísimo. Ya tenemos una manga de color blanco. Toca hacer una de color verde. Ajá, ¿y por qué? Ya tú vas a ver. Blanco y verde. La idea era hacer una pelota de pádel, pero Félix no estaba enterado. Ni siquiera sospechó. Félix llegue el momento a contarte por qué la torta es circular y los merengues son blancos con verde. Tú tienes un amargo recuerdo del pádel, ¿verdad? Sí. Y con este dulce vas a tener un dulce recuerdo del pádel, porque vas a comer un dulce relacionado con el pádel. Tiene sentido, ¿no? Pues sí, pero ¿qué vas a hacer? Y tú vas a ayudar a decorar. Sí, pero ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una pelota de pádel. ¿Hanís en serio? ¿Sí? Unas minutos más tarde. Ah, dame, dame, dame. Dime que no quería, pues. No, dame, dame. La idea es que cuando piense en el pádel, ya no piense en su caída, sino en este pastel. Para que se le en dulce recuerdo y cuando se recupere, vuelva a ir a jugar pádel otra vez. Yo hice las líneas blancas y Fer se molestó. Qué horrible, Janine. Ya, lo importante es el sabor o cómo haya quedado. No, no, qué horrible. Esto porque había quedado fea, pero cuando comió se le pasó. Estoy aburrido, así que es hora de que se arreglen para que salgamos. Ya estamos listos para salir. Pero cuéntanos, ¿por qué nos mandaste a ver campearnos? O sea, ¿cuál es el plan? Ajá. Yo tengo hambre y quieres para el cine. Ajá, ¿y entonces? ¿Quiero comer algo porque estás dentro del cine? Eso es imposible. O sea, en el cine venden palomitas de maíz, de cotufa, o sea, no. No, no sé, no, me da igual. Es más, yo tengo un tip para que las podamos meter. Yo creo que en realidad quieras probar un hack, Janine. Ajá, pero lo puedes probar tú solo, no es la necesidad de que lo probemos nosotros. No, ustedes son los que se van a arriesgar. ¿Ves? ¿Es en serio? Sí, vamos a meter comida al cine y no me pueden decir que no. O sea, yo no entiendo cuál es la necesidad. No, yo tampoco. Si la puedes comprar allá, definitivamente está loco. Yo no más quiero probar el hack, yo no más quiero probar el hack. Quiero meter aquí hamburguesas, dulces, lo que sea. Ay, Dios mío, ok, Janine. A Famito se le ocurrió una idea muy buena. Y es que tenemos que llevarnos a Juro otra caja de zapatos para disimular de que tenemos zapatos de verdad. Porque si no, vamos a pasar pena y yo no estoy dispuesto a pasar pena por nada del mundo. Bueno, entonces metimos las dos cajas en una bolsa. En una van a haber zapatos realmente y en la otra, dulces. Que por cierto, en realidad, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con la bolsa? No, la tienes que cargar. No, me da igual de que estés sufriendo de tu bolsa. No, la tienes que cargar. Ya, no importa, está bien, yo la voy a agarrar. Ok. ¿Qué ibas a decir? Hay que comprar los dulces. Fuimos a comprarlos en el lugar que él nos pidió. Supongo que Fer ese es el de la idea y es el que va a pagar también, ¿no? No. Trajimos la caja para que vayamos calculando qué es lo que cae y qué es lo que no. Dale, Fer, feliz, bien. Comenzó poniendo un paquete de galletas y un dorito grande. ¿Cuánto? Dos. 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 Siempre he querido comer sardina en el cine. Sí, de verdad. Sí, de verdad. Buenísimo. Sí, no, por favor. No. A mí me encanta esto, pero de que llevamos sardina, llevamos sardina. Yo quiero comer sardina en el cine. Sí, sardina. Sardina con cotufa. Pero se está aprovechando, mira. Abusando de la confianza. ¿Quieres un refresco? Ya, lo compramos allá. Tomé, dale en la caja, dale. ¿Qué más quieres? Dale, 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 otra cosa, dale. Está pidiendo demasiado. Mira, también esto dice. Esto fue todo lo que hizo, Fer. Todo que a pagar. Bueno, listo, ya compramos los dulces. Toca ir al cine. ¡Vamos, por show! ¿Hamburguesa? ¿Cuántas películas tienes pensado ver? Ya con esto ves cinco películas. No, da igual. Llegamos a buena hora en McDonald's. Hay un cumpleaños. Por casualidad no quieres torta, ¿también? Y vamos y te pedimos un pedazo de torta. Él pidió todo lo que quería. Nosotros lo que hicimos fue pagar. Mientras esperábamos que saliera lo que él pidió, cantamos cumpleaños. Ya estamos listos. Ahora sí al cine. ¿O quieres otra cosa más? No, ahora sí, ahora sí. Dale, pues. ¡Vamos! Ay, yo creo que ahí caben las hamburguesas. Pidió nuggets con papitas y una hamburguesa con papitas. La verdad, yo quedé impactada de cómo quedó todo tan perfecto en la caja. Dale, cierra. ¡Listo! Cerró perfecto. Llegamos al cine y yo estaba preocupada por lo que podía pasar. Ya compramos las entradas. La verdad es que tengo nervios. Ceres es el que debería entrar con los zapatos que le compramos. Claro que no, Janine. Además, ¿cómo los cargas? Al cine está prohibido que lleves comida. Tienes que comprarle a ellos. Pero bueno, tocaba ver si con este hack se podía lograr el objetivo. Nos dijeron en qué sale la función, nos abrieron la puerta, pero antes de entrada me dijeron que tenían que revisar las cajas. Las revisaron las dos y nos descubrieron. Mira, que conste, que conste, que conste que eso no fue idea mía, fue idea de él. Tranquilo, yo te lo devuelvo al final de la película. Entramos a la película con la caja, pero con la caja que tenían los zapatos. La caja que tenía la comida se la quedaron ellos. Te lo juro que estoy muy molesta contigo. Me hiciste pasar. No, más molesta estoy yo. La que pasó apenas fui yo. No sé, ¿me puedes explicar qué es lo que estás haciendo? Estoy grabando la película para después publicar en YouTube. ¿No han visto esas películas que las graban y después las publican? Vimos la película y no comimos nada. Ya se acabó la película. Ferenice preocupó porque ya todo estaba cerrado y no veíamos al chico que nos había quitado la comida. ¡Y la encontramos! Ya todo el centro comercial está cerrado. Ferenice, ahorita sí la cargas, ¿verdad? Ya está todo frío, pero bueno. Ya llegamos a la casa, ahorita sí puedes comer. Sí. ¿Qué dijiste? ¿Cómo escuchaste? O sea, que todavía tienes hambre. Sí. Pero si acabas de comer. Increíble. Increíble. En aquel momento sí me dije nada, pero ahorita no, o sea... Ah, claro, porque como no comía en la película, ya entendí. Bueno, aquí estamos en la casa, puede comer, ¿cierto? Hay comida. Puede comer cualquier cosa. Cualquier cosa. Vamos a salir a comer. Pues... Son 24 horas diciéndole que sea todo, así que nada, tenemos que... Ferenice, ¿es en serio? Tengo que aprovechar. Tú estás aprovechando. ¿Saben qué? Porque mi papá y mi mamá están en la casa de los abuelos. Hoy los vimos, pero un rato nada más. Y lo peor de estos es que hay que amarrarle los zapatos, o sea... Sí, también. Y el propio niño. No, no, no. No. Si te lo quitan, lo lanzo por la ventana. Ya, déjalo, déjalo, ya. Vámonos. Tengo hambre yo también, la verdad. Me tienes que tirarlo a la piscina. ¿Cómo me voy a tirar a la piscina? Mira cómo estoy en el día. Bueno, o sea, mínimo... ¿Qué probabilidades hay? Igual no me voy a lanzar, pero vale. Uno, dos, tres, dos. Jamito, mamá se entera de cómo se está alimentando el día de hoy, Ferenice. Y nos arma un problema. Y si nos llegamos a meter en un problema, la culpa no es nuestra. Porque yo nunca dije que quería comer por ahí. Y Jamito tampoco. Tú conoces a mamá y obviamente nos va a echar la culpa a nosotros. Sí, porque pagamos, porque lo trajimos. Bueno, en fin, ya. A 24 horas hicimos de que sea todo, no importa nada. Pero no somos los culpables, mamá, ya sabes. Estilo americano, estilo francés. ¿Y este, español? Español, tío, que viene directamente de España. Ferenice tenía hambre, pero más hambre teníamos a mí y yo. Lo último que habíamos comido era un pedazo de la pelota de padre. No entiendo por qué le tiran tanto hate al forro de mi teléfono. Está súper cool. Está horrible. Está demasiado feo. No entiendo por qué no compran un forro normal y ya. Ya, 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 ya. Dejen en los comentarios qué tan cool del 1 al 10 de mi forro. Yo le pondría menos 15 porque está horrible. Hablando horrible, horrible fue tu plan para que no nos descubran que llevábamos dulces en China. No, está súper equivocada. Horrible fue el plan de Ferenice en realidad. ¿Por qué es que ese no fue mi plan? Y es que tenemos que llevarnos a Juro otra caja de zapatos para disimular de que tenemos zapatos de verdad. Porque si no vamos a pasar pena y yo no estoy dispuesto a pasar pena por nada del mundo. Y la que pasó pena fui yo. Ya llegamos a la casa súper tarde. Mi papá y mi mamá ya llegaron. Es hora de dormir. Ferenice, despídete. No, es porque ya va. Acuérdate que tú a veces estás a grabar el video un poco tarde. Ajá, ¿y entonces? Eso quiere decir que si yo me la tanto temprano puedo seguir aprovechando. Pero qué más quiero pedir ya. Jarin, eran 24 horas. Está bien. Vamos a ver si mañana Ferenice despierta temprano. Les cuento qué pasa. Jarin, pero párate, Ferenice. Párate, párate. Pero deja el pastillo. Pero es que dentro de poco las 24 horas se acaban. Jarin, dale pues. Ya llevo como 10 minutos. Vente, dale. Ya. Mamito, vale. Levántate que quiero ir a comer una panadería. Ferenice nos hizo levantarnos temprano un domingo. Ya él estaba en la camioneta esperando. ¿Feliz? Sí. Mamá no se está enterando de nada. Cuando se entere se va a molestar. Salimos de la casa y ella no estaba. Resulta que hoy hay un almuerzo y se despertó temprano para hacer compras. Pedimos unos pasteles. Pedimos mucha variedad. Ya que como Ferenice pidió, nosotros pues tenemos que aprovechar. También podemos desayunar, ¿cierto? Tenemos que pagar también. Ah, bueno, sí. Pero bueno, ya que vinimos, pues nosotros también comemos. Estamos ordenando la casa porque ya la visita viene. Y tenemos, estamos acomodando todo. Quitamos el televisor. Bueno, en fin, porque es mucha gente y no cabemos. Ya remodelamos la casa. En tiempo récord parece otra. Y, y, Ferenice no hizo nada. Quitamos los muebles, ahí pusimos sillas. Allá enfrente también pusimos sillas. Ferenice, anda a bañarte. El televisor, mientras tanto, lo pusimos aquí en la cama de mi mamá. Llegó la visita y eso nos ayudó a que el tiempo pase más rápido y Ferenice se entretenga. Y en las dos últimas horas no pidió nada. Ya se fue la visita. Ya se fue las 24 horas. Es decir, que este reto finalizó. Ferenice lo aprovechó. Pero no es lo suficiente porque, Ferenice, si tú no compraste un teléfono nuevo, no sé, no lo he hecho hasta de esa manera. Pero ya, yo puedo con un teléfono. ¿Podrías comprar lo que quisieras y a todo tiempo a decir que sí? No, listo. 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 Otra vez. Otra 24 horas. Nada, ya cumplimos. Eso fue todo para el video de hoy. Espero que les guste mucho. Denle en los comentarios de qué quieren que sea el próximo. Y por favor, ayúdenme dándole muchos likes y comentando para que podamos convencerla a hacer una segunda parte. No, no, no.